Siguiente en otro canal compadre y esto Esto se llama de la siguiente manera Andele Andele Y después de esta vienen los guapangos Para despedirnos Muchísimas felicidades a la señorita quinceañera Definitivamente estamos en otro canal Que para mí está bien Ahora tú no ves más que casar Ya no tienes ganas de tomar mi mano en la calle Y caminar Y ni siquiera por quedar bien tú me quieres besar Ya no te interesa estar conmigo De veras no tienes que decir yo Tomas mi sangre como me miras Todos tú te quiero suena frío Ya no te lo veo Que siento lo mismo Ya no te encuentro No tienes punto Pero no importa Si otros son juntos Cuento dentro de esas prioridades Ya no estoy para mediar verdades Para que cumplirlo No tienes que decirlo Que acabo Lo bonito Ya no te interesa estaré conmigo De veras no tienes que decirlo De veras no tienes que decirlo No más víctate como me miras Todos tú te quiero suena frío Para que no tienes que decirlo Ya no te lo veo Ya no te lo creo Que siento lo mismo Ya no sé que conmigo Ya no sé que conmigo También es justo Te das importante Y a todos los asuntos Estoy dentro de tus prioridades Ya no estoy para mediar verdades Para que vigilo No tienen que decirlo Se acabó Lo bonito Ándale, seguimos avanzando Y son las fuentes de Ortiz Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras sí no Y al fin de yo hasta moriría por ti Pero dices que no Eres directa, neta, ya me estás cansando Se concreta, por favor Y la noche En que las estrellas salen Y yo pienso En tu amor Que me hiciste De una vez a salen Y no lo digo Por favor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Las fuentes de las fuentes de las fuentes de Ortiz Estoy inseguro Cuando dices que me quieres Cuando dices que me quieres Porque creo Y en la noche Y en la noche en que las estrellas salen Y yo pienso en ti Y mi amor Que me hiciste de una vez a salen Y no lo digo Por favor Por amor Si me dices para ti que soy Y no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Te las fuentes de Ortiz Y desde Meritito Durango Mis ojitos Y ya dime Si tú me quieres Por favor He sufrido Y me ha quedado Tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen Y yo pienso en ti Y mi amor Que me hiciste de una vez a no sales Y no lo digo Por el mago Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré De ser las fuentes de Ortiz Y como se llama Guapanguito nos despedimos Muchísimas gracias Familia Valderas Ya viene la música de Caciques de San Luis Saludos especiales Saludos especiales Y en la música de Caciques de San Luis Y en la música de Conjunto Vicio Y como le hace el rascabuches Freddy Vaya compadrito Freddy No miramos Como le hace el rascabuches El caballo rascabuches compadre Y como baila el caballo Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Compadre, a petición de la racita Un guapanguito más Gracias, familia Valderas Con este nos vamos Y se llama Juan Colorado Ándale, con esto nos despedimos Con esto nos despedimos Muchísimas gracias Familia Valderas Silenciamos lo mejor de lo mejor A la señorita quinceañera Hoy por su día tan especial Esperamos que sea inolvidable Ánimo 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 Adelé, muchísimas gracias, esto fue todo Hasta la próxima Hasta la próxima Adelé, se quedan en buenas manos de caciques de San Luis